Música Tiene alguna propuesta sobre el tema migratorio tanto para la gente que vivimos en el exterior como para los extranjeros que están viviendo en el Ecuador porque hasta el momento no se ve una política migratoria en nuestro país pero ustedes tienen una propuesta en base a ese tema A ver, también justamente estas visitas son para enterarnos de cuáles son los problemas que tienen acá nuestros emigrantes especialmente en Europa y particularmente en España por ejemplo, la tan mencionada política migratoria del gobierno con proyectos como el plan retorno en la práctica no se está cumpliendo y hemos visto que hay muchas fallas porque para retornar al Ecuador hay que tener dinero y la gente que no tiene dinero pues está fregada la gente que está en paro está fregada porque no va a poder acogerse al plan retorno hemos visto que proyectos como el plan Cucayo prácticamente es como sacarse la lotería y ponen tantos requisitos que es casi imposible poder acceder a esos programas entonces estos programas tienen, ahora con la experiencia que nosotros estamos adquiriendo al conversar con ustedes, tienen que no solamente democratizarse sino ser realistas y estar acordes a la situación que están atravesando nuestros compatriotas para que sean accesibles conocemos igualmente que hay aquí problemas como el caso de los ecuatorianos que se han endeudado que han comprado un piso, han hecho créditos hipotecarios y ahora pues están sin el dinero, sin el piso y algunos hasta sin trabajo ahí el gobierno debería haber sido recíproco el gobierno debería actuar, buscar el diálogo con el gobierno español y tratar de encontrar una solución hablar también con la banca para en conjunto buscar una solución estos temas que son importantísimos y no solamente que los migrantes ecuatorianos tienen derecho al apoyo por parte del gobierno sino hasta por reciprocidad porque gracias al trabajo de ustedes se ha mantenido equilibrada la economía ecuatoriana sobre todo con el actual gobierno que pese al mal manejo de los recursos económicos pero con las remesas pues de alguna manera la economía ecuatoriana se ha mantenido decía pues que es una obligación del gobierno acudir en apoyo pero con cosas concretas dentro de la política migratoria y también pues con gente ecuatoriana especializada también conocemos que aquí hay problemas de pandillas hay problemas de falta de acoplamiento de nuestros jóvenes con los jóvenes españoles en todo esto pues el gobierno debería apoyar y debería preocuparse y debería pues estar acá para ayudar a solucionar estos estos y otros problemas que tienen los migrantes ecuatorianos acá también el tema es complejo por un lado nuestros migrantes ecuatorianos no están bien atendidos en el exterior y tampoco los que se han quedado en el ecuador especialmente cuando los hijos de los emigrantes ecuatorianos están a cuidado de sus abuelitos o de vecinos o de amigos han recibido la atención debida así que debe ser una situación de inseguridad que si bien es cierto que los precios han subido de una manera igualmente escandalosa y cada vez hay más desempleo porque nadie quiere invertir en el ecuador sin embargo decía la situación de inseguridad es tan grave que la gente ya no se preocupa de que los precios suben en el mercado sin control o que no haya trabajo la gente está más preocupada porque no le maten porque no le roben a ese nivel de inseguridad estamos llegando en el ecuador y en gran medida es por esta política equivocada de dejar las fronteras totalmente abiertas para que junto con los buenos extranjeros que repito son muy bien recibidos en el país también pues ingresen al ecuador los malos extranjeros esto pues sumado a otros problemas como aquello de reconocer como robo únicamente cuando la cantidad supere los 660 dólares cuando yo creo que en cualquier país del mundo robarse 10 dólares debe ser lo mismo que robarse pues 660 dólares sin embargo con esta visión del gobierno pues robar 600 dólares prácticamente no significaba ningún delito esto ha hecho que tanto nacionales y también extranjeros que llegan al ecuador y al no tener trabajo comienzan pues a robar, a arranchar los celulares a arranchar las laptops y esto crea una psicosis y una inseguridad total en el ecuador por la falta de la política migratoria tanto para los ecuatorianos que salen como para los ecuatorianos que regresan y los extranjeros que han llegado a nuestro país sobre el tema del banco de Pichincha sobre la compra de las carteras no se sabe si son vencidas o de las carteras que son buenas y son clientes buenos hemos conversado ampliamente con compatriotas y nos han explicado que como en todos pues no hay gente que se aprovechó haciendo créditos llamados personales o kilografarios y que están perjudicando algo en nombre de los ecuatorianos pues están los ecuatorianos quedando como gente que no cumple sus obligaciones gente que no paga gente que no es honesta pero también hay otros casos en que algunos ecuatorianos que se endeudaron especialmente los créditos hipotecarios fueron pues no bien asesorados y hasta yo diría perjudicados el dinero fácil sin una adecuada planificación ha ocasionado que ahora pues con la crisis de la cual no son culpables los ecuatorianos estén en serios problemas entonces hemos recibido un proyecto de ley justamente para tratar este tema que lo vamos a estudiar nosotros de manera profunda con nuestros técnicos en el Ecuador para ver si es que es el caso como lo podemos mejorar pero nos hemos comprometido a apoyar a impulsar este proyecto de tal manera pues de proteger a los ecuatorianos que lamentablemente por la crisis si también completamente de acuerdo miren en la cita anterior nos comprometimos a sumarnos al esfuerzo que ustedes estaban haciendo para que haya cambios en la cenaria llegamos al Ecuador hicimos una serie de ruedas de prensa yo mismo denuncié en la asamblea se denunció se planteó el enriquecimiento político y todo eso contribuyó al trabajo que ustedes habían realizado y se logró el cambio en la secretaría del Senado ahora estamos insistiendo en que se fiscalice a la Senado ¿qué se hizo con esos dineros? más de 8 millones de dólares ¿en dónde se invirtió? ojalá pues se pueda hacer la fiscalización y si no es ahora pues en algún momento habrá ese cambio en la administración y se podrá hacer esa fiscalización en el tema pues de la revocatoria yo creo que siempre pues que sean asuntos en beneficio de los migrantes nosotros vamos a estar ahí de cabeza apoyándoles y el control electoral es fundamental en el Ecuador también estamos nosotros empeñados en colocar una persona en cada mesa al marco un ejército como de 40 mil personas para evitar el fraude porque igualmente en las últimas elecciones tanto las del 2009 como la consulta del 2011 hemos demostrado pero un fraude espantoso por parte del gobierno pero como el gobierno tiene el control absoluto del consejo electoral el control absoluto del tribunal contencioso electoral de la corte constitucional de las cortes de justicia entonces no pasa nada y nos va a tocar y acá pues también le hemos recomendado al ingeniero Francisco Mayor que haga lo mismo como sociedad patriótica y si logramos la gran unidad que también estamos empeñados en ese camino controlar las urnas y evitar pues que se tuerza la voluntad del pueblo tanto en el exterior como en el Ecuador para que si los ganan bueno pues esa es la decisión del pueblo y tenemos que respetar pero si el pueblo como lo ha hecho vota por un cambio por un cambio positivo igualmente también que se respete esa decisión de cambio del pueblo y no se manipule la votación así que en eso pues estamos también muy conscientes y que interesante y que motivante saber pues que coincidimos plenamente en todas estas inquietudes y por eso pues cuéntenos a nosotros como un soldado más de la lucha que ustedes están realizando entonces muchísimas gracias Mercedes muchas gracias aquí al arquitecto que nos está acompañando el arquitecto Milton Araujo que es un compañero nuestro que nos está también aquí acompañando en este recorrido así que muchísimas gracias que gusto volverles la vela 6 ¡Suscríbete! ¡Gracias!